Oye, Manuel, la neta que qué maduro eres, ¿eh? Estoy bien sorprendida y bien agradecida contigo. ¿Por qué me dices eso? Pues, ¿cómo por qué? Pues, imagínate que se está casando el amor de tu vida. O sea, te lo robó otro hombre. Y tú con todo y eso, a todo dar con el padrecito, aceptaste ser el padrino, ¿no? No, es que te pasas, ¿eh? Ya cumplí con mi parte, ¿sí? Ahora me tengo que ir a acostar porque me tengo que levantar bien temprano. Oye, oye, oye. ¿Y duerme solito? Estela, por favor, ¿sí? ¿Qué? Ay, ay, ni creas que yo estoy de ofrecida, ¿eh? ¿Cómo crees? Nada más que como yo duermo, como lo que en la cama bien calientita y tú solito, pues, me da pesado. Descansa, ¿sí? Ay, espérate. ¿Hace cuánto nos conocemos tú y yo? Es falta de confianza. Digo, yo me caso unas semanas, pero hay que despedirnos como Dios manda. Estela, tú y yo no tenemos nada. Te vas a casar y punto, y con un amigo mío. Ay, qué aburrido eres. Bueno, ya, dame un beso normal, nada más despierte, así normal, dale. Es así como todo el mundo, hombre, que tiene. Que así damos nuestra suerte. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.